El gobierno nacional confirmó que la tarifa de transporte urbano fue ajustada a 150 bolívares. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, adelantó que para agosto habrá un nuevo ajuste a 180 bolívares y para diciembre pasajes se ubicarán en 200 bolívares. Aseguró que las nuevas tarifas serán publicadas hoy en Gaceta Oficial y por lo tanto todas las alcaldías deberán autorizarlo desde esta semana. Del mismo modo, el ministro explicó que los estados Mérida, Lara y el Distrito Capital realizarán las pruebas pilotos del nuevo método de pago de pasaje estudiantil el cual estará conformado por dispositivos y tarjetas magnéticas para automatizar el pago.